20 grados la temperatura, estamos en las 10 de la mañana y 3 minutos y con mucho gusto recibimos a Daniel Baldi, escritor, gerente de la Fundación Celeste en la mañana de arriba gente. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer de estar nuevamente. La verdad que sí, y más porque viene munido de varios sendos regalos, diría yo. En primer lugar, hablamos de su nuevo libro, de vacaciones con mi pelota, pero que viene acompañado nada más y nada menos que de una pelota de fútbol y una canción. Sí. Un libro, pelota de fútbol y canción. Y un videoclip. Y un videoclip además. Y no cualquier pelota. Acá está, acá. Nos va a contar Daniel cómo viene. No es cualquier pelota. Sí, a raíz de... Este año son los 10 años de la Fundación Celeste. Íbamos a tirar la casa por la ventana, íbamos a hacer un mega show, evento en el Antel Arena, todo. Bueno, obviamente, por conocidas razones, se cayó todo. Entonces, bueno, ahí nos pusimos a pensar qué hacer, ¿no? Y yo hacía un tiempo que había escrito una novela. Tengo... Esa es la canción. Esa es la canción. Había escrito una novela de un nene que amaba una pelota y que un día va a la práctica de fútbol de la selección uruguaya y los jugadores se la firman, vuelve con la pelota y se van de vacaciones en verano con los papás a Colonia, alquilar una casa, está jugando en el fondo de la casa con esa pelota que la ama, le pega mal y la tira para la casa de al lado. Entonces, desesperado, salta el paredón para recuperar la pelota y cuando la agarra, ve que viene un mastín napolitano corriendo hacia él para devorarlo. Entonces, cuando salta, que él cree que va a perder la... Mirá, ahí está el videoclip. Cree que va a perder la vida, ve que el mastín cae al piso porque está atado a una cadena al piso. Pero, al mismo tiempo, percibe que se está aflojando cada vez más esa cadena. Entonces, empieza ahí la trama de él tiene que escapar del perro cuanto antes porque en breve se va a soltar. Se va a soltar. Entonces, bueno, hay una guerra psicológica. Todo el libro, la verdad que me entretuvo mucho, tuve que conocer más de mastín napolitano y es un perro muy guardián, entonces las características iban perfectas para el libro. Entonces, cuando propongo la idea de, che, ya que la pelota es el eje central de la novela y tiene la firma de los jugadores, ¿por qué no unimos y sacamos el libro con la pelota, con la firma de los jugadores? Y lo enmarcamos dentro de una campaña por los 10 años de la fundación. Tuve el ok de todos, salieron los jugadores, la verdad, espectacular. Sacamos el pack, lo presentamos en Secretaría de Deportes, inmediatamente se unieron, lo mismo que ANEP. Entonces sale dentro de una campaña que dice, una opción, deporte y educación. En eso conocimos a Julio Brum, le conté de esto y dice, che, yo tengo Radio Butiá, que es una radio online que apoya a los artistas uruguayos e internacionales para niños, que en la pandemia la había liberado gratuitamente, ahora pagás creo que son 100 pesos por mes. Entonces hizo la canción de la historia con el videoclip y ahora también lanzamos un concurso de dibujo que es con el título Mi Pelota en la Fundación Celeste. De modo que a través del fútbol estamos acercando el arte a los gurises, que creo que es espectacular, porque no solo literario, sino también ilustrativo, musical. Es un combo perfecto. Es un combo perfecto, creo, hoy lo vamos a estar largando, lanzando en el estadio con la presencia de Yaman Duorzi, de Bausá, de Robert Silva. También la Fundación City Torquí se unió a nosotros y vamos a estar regalando un montón de packs en el Cinturón de Canelones, donde tenemos varios proyectos. Y también en todas las escuelas celestes del país estamos regalando los packs para que jueguen a la pelota y lean. Me queda una duda si Leopoldo, ese niño que fue a buscar la pelota, eras vos. Porque a todos cuando niños se nos fue la pelota a la casa del vecino e ir a buscar la pelota a la casa del vecino sin la autorización correspondiente, porque ese trámite tal vez podía llevar a otras cosas, había que saltar paredones rápidamente y recoger esa pelota tomando riesgos. Claro, la ida a buscar a la casa de los vecinos era de alto riesgo muchas veces. A mí se me iba seguido porque había granadas, entonces con la pelota me traía dos o tres granadas. Claro, pero yo me acuerdo, yo me refugiaba dentro de un árbol de un vecino de Nísperos y empezaba a comer, Carlito, un crack, y me gritaba Carlito, Daniel, bajate del árbol. No, era espectacular. Yo llegué a idear un sistema con una caña muy larga, con un balde y una caña para recuperar... Todos tuvimos, todos tuvimos. Para recuperar la pelota. Es que hoy día se hace más difícil porque hoy hay alarmas, hay todo, pero en aquella época era todo más sano. Y era común... No había tanta reja, tanto muro. Claro, claro. Y era común ver a un vecino por ahí pasar por el fondo de tu casa, al menos en Colonia. Sí, sí. Bueno, Martina, mi pareja es de Malvinas, me dice también que era re común que los gurises fueran a la casa del vecino, estuvieran ahí, después iban... No tocabas timbre, pasabas. Y las tardes de verano, yo siempre digo, las tardes de verano, yo les agradezco, pero las padecía porque eran muy largas y no te dejaban ir a la playa, tus padres, hasta las cuatro y media de la tarde. Entonces eran las doce, comían, iban a dormir las siete y te decían, hasta las cuatro, olvídate. Y no había play, no había celulares. Había pelota. Había imaginación. Y entonces vos tenías, sí, y te ponías a jugar al, yo me acuerdo clarito, ponerme a jugar a la pelota y el vecino de al lado, shhh, porque la siesta era sagrada. Los pelotazos contra el muro. Era realmente espectacular. Y ahí tenías que, no sé, idear todas las estrategias para divertirte. Que hoy día decir, estoy aburrido, yo como padre digo, pa, enseguida buscás el mecanismo para que se divierta el nene. Yo siempre digo, no, no, dejemos que se aburran, que ellos solos salgan del aburrimiento. Este año los niños como que fueron puestos a prueba de nuevo un poco en eso, ¿no? Con el aburrimiento, el no poder salir mucho. De hecho, nosotros en Fundación Celeste trajimos una app de España que se llama Siembra Celeste, que es una app de juegos de matemática. Pero también estaba todo regulado para que los gurises jugaran, te va poniendo problemas matemáticos, pero en realidad el gurino se está dando cuenta que está haciendo matemática, está resolviendo conflictos. Pero igual la app se corta a los 15 minutos de estar frente a la pantalla. Se corta el plan y ese día no la tenés que volver a usar al otro día. La verdad que nos fue muy bien, estamos muy contentos. La idea es seguir tratando de facilitar el acceso a esa plataforma. Pero está lo otro, claro. Hoy tiene mucho estímulo, creo yo, audiovisual con los aparatitos. Y a veces nos cuesta a nosotros, escritores o padres, introducirlos en la lectura del libro, que es tan rica y que genera toda una necesidad de tranquilidad y de hojar los estímulos y desarrollar la imaginación y no absorber todo. Que creo que está bueno no olvidarse de eso. Y yo siempre digo la palabra obligar y está bueno obligar con ciertas libertades. Obligar a que lean y la libertad de que ellos vayan a una librería, a una biblioteca y que elijan qué quieren leer y que empiecen a explorar eso. Yo creo que es una ganancia para el futuro del niño, del adolescente, que después, como me pasó a mí hoy día, le terminás agradeciendo a tus padres. Daniel, el agradecimiento, hay un stock limitado, ¿no? Bueno, hay un stock limitado, sí, porque fíjate que es un volumen importante y vamos a regalar muchísimas. Entonces quedan todavía, sin duda, en librerías, en supermercados. Pero sí, yo creo que es un producto que para Navidad va a volar. Ojalá que así sea, ¿no? Usted está en la lista de Papá Noel, entonces. Sí, ahí va, sí, sí. Muchísimas gracias, ¿eh? A ustedes, a ustedes. Daniel Baldi ha estado con nosotros una vez más, escritor y gerente de la Fundación Celeste en estos 10 años que cumple la Fundación.